¿Qué opinas? ¿Sobre nuestra existencia? Eh... No sé, ¿soy una nutria? Interesante. ¿Y qué te gustaría ser de grande? Eh... ¿Nutrióloga? No manches. ¿Una nutria nutrióloga? ¿Y la queso? ¿Cómo que y la queso? ¿Y la quesotras? ¡Oh, demonios! Si tuviéramos un hijo, ¿cómo le pondrías? Eh, no lo sé. Algo único y original. ¿Qué te parece, Nutria? No manches. ¿Es neta? ¿Qué tiene? Es el mejor nombre que jamás había escuchado. Gracias. Soy muy original. Así se llamaba mi abuelito. ¿En serio? Y también mi papá. ¿Cuál? Y también yo. Entonces sí pongamos de nutria. Gracias, nutria. ¿Quién es nutria? Pues tú no manches. ¿Así cierto? ¿Ya ves cómo son otras nutrias? Bien, pellejas. Bien despistadas, güey. ¿Asimón? Por cierto. ¿Hacia dónde se dirige la corriente? ¿Cómo eres nerviosa, no manches? Tú solo relajate y disfruta. ¿Tienes razón, Nutria? La vida es muy corta para estresarse. ¡No, no, no, no! La vida es libre- ¡No, no! ¡Gracias!